hola hola a todos los suscriptores del canal chiquillos, andamos haciendo la primera cacería al acecho, bueno iba a ser al acecho pero fue más que nada de infantería, andamos con mi compito a Cristian, muchas gracias por acompañarme en esta cacería compadre, andamos con su m60 su m60 chiquillos, bueno ahí comprado ese vestuario, le cambió la botella el m60B, el mejorado, está guiando la luz ZS, 21 gramos, bueno su creación chiquillos, andan bien la luz chiquillos, preciso, donde usted apunta ahí le pega, la pura ciruca no yo ando con mi pedida chiquillos, como todos saben ya le reté y lo vendí, y recuburé mi máquina, andamos con la mira de la Discovery, 3.15 x 50 primer pano focal, de cero stock, el mi amigo igual, Cristian también, la misma mira, el Kikin, andamos chiquillos con la novedad, bueno del canal ahora, andamos con el sistema de los amigos 2Hunter, generación pro esta chiquillos miras, ando con la GoPro 9, muy buen sistema chiquillos bueno, a ver, anda clarito, y aquí andamos con el otro sistema con la GoPro 3 también graba muy bien, ya lo he probado ahora todo chiquillos un muy buen reloj me dio chambal chiquillos los chiquillos parece que van a sacar este mismo sistema para el teléfono, así que a los que les gusta grabar con teléfonos, que igual las cámaras son caras, hay que cambiar el lente igual a la GoPro para grabar por sistema hay que cambiar los lentes chiquillos pero un poquito pesados, pero los que te pueden con teléfono, pero si los chiquillos sacan el sistema para el teléfono, una filete porque es cómodo para instalar, con la braza abierta todo así que 100% recomendados chiquillos, los sistemas 2Hunter hay que bajar el número de la Piquito de Ariel, si quiero bajar el número de la Piquito de Ariel ahí, y saludos para él también y el Pablo a mi amigo Natyjante también le mando un gran saludo y ahí lo pongo un pocito le voy a dar un saludo le voy a dar un saludo como a dos personas también, y a su amigo el tío Lalo alias el Turín saludo al amigo que siempre ve los vídeos y siempre se acuerda al Toby creo, así que le mando un gran saludo al hombre también a José Ramírez de Sagrada Familia, también le mando un gran saludo chiquillos y no sé si le debo a alguien salud o quieren que le mande un saludo ahí dejen en sus comentarios chiquillos para tratar de matar saludos para que le digan que uno haga andado de repente pero la cacería siempre, o trato de disfrutar al máximo pillamos 6 conejos 6 conejos aquí están 3, claro 3 y 3 están grabados con los sistemas yo le pegué un tirazo también a 107 a pulso, bueno bueno, bueno, bueno tirazo, está todo grabado, cierto compadre yo también quiero mandar un saludo al amigo Michael de allá de Maule y a su hijo Cristobal que también siempre ve los vídeos que siempre ahí me habla que los salude, ahora chiquillos a ustedes se saluda saludo a todos amigos Kira Pesio Cristobal al amigo Sura de la ZS pero andan bien nada que sé, así que bueno, nosotros estamos haciendo 21 game más adelante iba a cambiar rifle pero parece que no ha llegado todavía, así que viene atrasado así que cuando llegue le voy a poner el 30 game la ZS también así que un saludo al amigo Sura al Pesio Pestuar también auspiciador número 1 del canal y amigo más que nada se ha hecho una gran amistad con él así que le mando un gran saludo a mi compita Pesio Pestuar bueno, ya vieron el vídeo anterior de la cacería ya que andamos con mi primo luego bueno, tiro el Pesio Pesio no tiene ni un brillo es que lo calibró lo calibré yo así que saludo a mi compita Pesio Pestuar ya compadre así que eso chiquito si llegamos ya los vamos ya los vamos retirando ya terminó la cacería así que los fue bien así que saludo a todos así que los vamos a ir con los 50 kilos al hombro me hacía mi cabrón con la escuba así que olvide como quedaste como que de renta a nunca más no, pero si no pero no con la escuba esta vez así que igual queríamos para tiros lejos así que trajimos la escuba más que nada y el Coto para tirar lejos murió porque quemaron todas las matas así que ya no hay conejo para tirar lejos exactamente a la pura infantería no así que saludo a todos las máquinas no tienes que fallar no levanta las patas levanta la puerta si te fijas no se van a arrancar se van a arrancar vamos como no vamos a llegar el cerro ahí y vamos así y vamos así para bajar la piedra y vamos así y vamos así pero así mismo bajas las piedras ahí no sé aquí y bueno yo siempre ando con la cúpita Christian siempre el caca sería verificar que esté mi cero bien porque se puede correr por la derecha para la izquierda, eso dos tiros pero está pegando bien, voy a tirar el último tiro a ver cómo pega y el Christian después va a resolver está pegando el mismo chiquito, está bien pequeño ahora voy a tirar mi cojito no se puede ponerla Vamos a pegar la ceja La llevan con el retiro Todavía no pedimos nada Y ya va para si? esta muy bien si? ya amigos verificamos que yo esta viendo en los ceros los rifios, anda con mi p10 y Christian con su m60 bueno ya mató un conejo ya compadre, esta grabado y vamos a empezar con el cacier de chicos, por ahi le doy mal reporte vamos a hacer nada a pcp2, gracias compadre pcp2 es lo máximo, ya estamos invitando de nuevo por la camioneta si compadre bueno compadre por allí ero compadre el primero chiqui, el primero ahora voy a compadre ahora vamos a ver ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La bajaita está en la mata Ahí está todo Aquí es la bajaita Ahí está todo Ahí lo que está más abajo Ya que está en los namorados 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 Ya, yo te batí Ahí está en la lava 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 ¡Suscríbete al canal! 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 107 metros chiquillos 107 metros chiquillos Oh, compadre Chiquito me estoy apuntando tu lado Ya dale, va Oh, compadre Oh, compadre Oh, compadre Tirazo Tirazo Pedí P10 107 metros chiquillos Para que vean miren 105 107 metros El p10 no falla No se pierde el pulso No se pierde el pulso Y con qué fue Con SLU ZS ZS Me ha pensado si le atiamos a la Lemon Vamos, pero motivado ya venía decepcionado chiquillo, no estábamos nada viendo nada mucho ahora y justo apareció ese regalito, lo dimos con el coto para tirar lejos chiquillo las matas que habían las quemaron todas, así que ya no podían tirar lejos pero infantería de amenazaris, ¿cuántos ya es? tres? tres, tú tres ya vamos a hacer conejitos, vamos a hacer unos hueitos chiquillo pero tirazos no bueno, ahorita la mandaste a pulso, a pulso, ustedes están viendo aquí en vivo chiquillo a pulso, más que feliz, las luces son las buenas también, saludos a la vieja y lo dedicamos a usted compadre puta el perro bueno, el que mata recoge, porque ya voy cansado oye que buen guantito los mandados, yo ando con la escuda aquí en la espalda ya no doy más, me quiero mi casita, quiero mi cama no, pero vale la pena cabrón, vale la pena despertar un tempranito, disfrutar de estos paisajes chiquillo muy bonito todo, para que vean bien esa fue la máquina, muy bueno el perro chiquillo, le quedó bacán con, ¿cómo se llamó? con el sistema de lavación chiquillo de los punters, nada que decir andate ah ya va jajaja jajaja ahora lo pide ah buena, lo he conseguido, regalito que se mandó, mentira cabrón, 107 metros 107 metros, te queda fuerte cabrón no voy a querer cansarte pero ya vamos a apurar girazo chiquillo, bueno ahí, me ponaste para allá bueno, bueno, muy lindo conejo pero eso ya quedaste más que para acá y fue suerte el que estaba tirando una piedra con el cristian, viendo como pegaba en realidad estoy acostumbrándome el rifle, más que puse el loop pero anda bien, anda máquina y justo salió, ¿tú lo viste? si, yo lo vi chiquillo ahí, justo ahí a tirar y le dije para para yo pensé que era una cornisa la verdad y ahí cuando le vi la orejita no era conejo y lo bueno que le dio el tiempo para poder pasar en la cámara y bueno, está todo grabado está todo grabado y bueno, bueno puro jaguila ahora solo huevito compadre, para el desayuno porque ya tengo hambre ¿tienes un par de hambre ya? ya di hambre ya no, este me hizo camino más que con su panda queríamos ir a una parte chiquillo allí pero nos jodieron los que paro las matan sube de 300 metros, luego las máquinas la madre va a ser antes con las cubas en las mochilas con las cubas, hola cabrón ya jajajajaja todo se fue estamos muy gorditos salud y compitas a veces ves tú lo máximo, auspiciador de las mochilas también auspiciador a mi compadre ya compadre los dejamos con los hueitos aquí está lo mejor de la mañana mi cabrón le bajó al hambre es que es un hueito si, es un hueito esta es mi mamá así que me va a retar esta vez le tocó a Jamparo hacer los huevos bueno, este primer video chiquillo de esta temporada andamos con las máquinas bueno, esta era una gran instrucción o sea que soy penca para abrir los huevos jajajajaja vamos a abrir mi hombrio mi hombrio hasta salvo ya compadre vamos tú la cacería compita excelente, excelente 6, 3 cada uno 1 a 67 si aquí hemos chequeo a la carrera la cacería pero esta colgado ahí lo tengo colgado mucho peso ahí andes con la escuva parece que fue la escuva de fierro venimos con ganas de llegar lejos pero dije antes que el coto va a llegar lejos jodió quemaron todas las matas pero esta bueno para venir al acecho así que vamos a ver que pasa después más adelante importante que cayó algo hay un saludo a a Marcial al Lastra Juan Palma Juan Palma quien más nos falta hemos andado a un salón viejito a ver como va quedando al tío Lalo de allá de San Antonio a tu amigo al Nati Hunter a los Hunters chiquillos le mando un gran saludo a mi amigo Pablo y a la amiga Mariela por los sistemas andamos aquí y estamos delistándonos con unos hueitos revueltos jajaja no pero felicitaciones a los chiquillos nada que decir excelente el sistema de grabación chiquillos muy bueno y a larga distancia muy clarito se pasara ya los probé y anda bien les sigo unos videos en Instagram como se ve con el sistema y anda bien bueno ya vieron ya los los tiros que que pudimos grabar con los sistemas la mía cuando yo el sistema la GoPro 9 y tu con la 3 la GoPro anda muy bien parece que va a sacar el sistema para el teléfono igual que le gusta grabar con teléfono así que muy luego le vamos a hacer empeñar una también así que ahí está así que ahora lo está a lo principal come me estás desmayando tengo hambre mira que mejor vamos a ver como quedan estos huevos bueno pues si vamos a ver los videos dice que no tengo ni un bicho y no es mentira jajaja apretí de mi colpita pero se te explora nos vamos a ir a toda la azura chiquillos lo que pienso es que hay que amar vamos a ver esta cosa así que vamos a ver otra vez pero estuvo bueno salieron buenos tiros no lo grabamos el de aquí no te lo grabé bien con la cámara más grande pero en el teléfono quedó grabado aquí vean como se ve con el sistema de la chiquilla salgo un saludo a mi compadre pues ahí a mi familia como se llama el socio que hizo la abrazadera el nico le hizo al pedier también a mi abuelo también están aquí donde están aquí osea no aquí pero están aquí yo los veo así que ahí al rorrito al gordo al gordo parece puro machanza toloz saludo mas penca que hay luego el amigo toloz me pedí un luchín saludo a mi compito de luchín con el tiré se nos falla y el rey cuando dice tiré que se te estúa oye lo rodean dos máquinas todo bien yo creo que si se cae el pie de ahí pudimos verlo todo está espectro está muy bueno el huevo ya vamos en todo caso de aquí está la casa me quedaron muy bueno pensamos adelgazar con esto suyo pero así no se puede así no se puede es 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 con mi amigo Ricardo está muy rico valió la pena las 5 y media son como 3 horas de viaje hay que echarle para subir aquí ahí vamos a bajar de peso, porque está muy gordito a la lectura hay que saber un tecle para subirlo yo quiero que se rompen quiero poner una grúa muy buena agua a ver, estoy cagando con el moho ahora mismo no tiene para cuándo el RTI mora parece vamos a darle con el puro P10 anda bien si el tonto anda bien, para mandar a su tiga a 107 metros 107 metros a puso anda bien en rica no fue en la ciruca, pero fue igual y a pulso ni siquiera un poco a pulso para que digan los que dicen que el P10 a 107 metros no pega está equivocado está muy picado está muy picado está muy picado así original anda bien así original bueno le mando un saludo a toda la gente que está viendo el final de este video por quedarse al final un saludo para todos chiquillos y gracias por apoyar el canal suscribanse chiquillos denle me gusta y si quieren algo comenten si les gusta este contenido bueno los videos de noche ustedes lo han visto que todos los tiros fallados se ponen igual y la idea es es mostrarla legal no solamente los pegados igual que ahora, igual fallé igual la medida está a 60 y está a 50 y 8 está tapado pero no son excusas y todo puesto no si ¿tú también fallaste por eso? también fallé como y lo más fácil chiquillo falle unos tiros más fácil falla uno están prácticamente en los pies ah está muy cerca estaba para la pistola ya vamos a venir con la pistola un día chiquillo vamos a usar la pistola un día aquí hagamos unos tiros ya chiquillo saludo a todos y gracias por apoyar el canal como les digo de nuevo y nos veremos en otro video saludo a todos chiquillo ahí está mi cabro que no me apaña todo vale saludo a todos chiquillo pueden buscar chiquillo en como casa de san javier también hay unos videos también con chambaro así que tiene un canalcito el hombre ahí también saludo a todos chiquillo y ya saludo a todos chiquillos saludo a todos chiquillos Gracias.